Iniciamos en Neiva, donde en un operativo sorpresa, el CTD de la Fiscalía capturó en plena sesión a ocho concejales de la capital del Huila. Los concejales estarían siendo investigados por presuntos sobornos e irregularidades en la elección del Contralor y la Defensora del Pueblo. Mayerly, buenas tardes. Detalles del operativo de la Fiscalía. Muy buenas tardes. Hoy en la ciudad de Neiva fueron capturados ocho concejales en las sesiones extraordinarias que se realizaban para definir el alumbrado de la ciudad. La captura fue generada por efectivos del CTD de la Fiscalía y de la Policía Nacional, quienes irrumpieron durante la sesión. Pasadas las ocho y media de la mañana, cuando avanzaba un debate en el Consejo de Neiva, la sesión se vio interrumpida por el ingreso del CTD de la Fiscalía al recinto. En medio de la confusión, el concejal que presidía la plenaria tuvo que decretar un receso. Pienso que hacemos un receso para que ellos puedan hacer su trabajo. Vamos a solicitarle un receso a la plenaria, así que por cinco minutos o diez minutos, quince minutos. Lo que no sabía el concejal era que venían a capturarlo a él y a otros siete de sus compañeros. En la transmisión oficial de la sesión, se ve como los agentes del CTI notifican uno a uno a los cabildantes, a quienes la Fiscalía los señala de presuntamente haber recibido sobornos en medio del proceso de elección del contralor y la personera del municipio. Tendría que ver las capturas con la elección de órganos de control desarrollada en el mes de enero del año 2016. Es una elección de órganos de control que desde el mismo observatorio llamamos la atención frente a la calificación de algunos de los ponderados. Se trata de los concejales Dolcey Andrade Castillo, Jesús Garzón, Ovidio Cerrato, Davey Martínez, Luis Eduardo Penagos, Carlos Sterling, Marcos Carrasquilla y Juan Carlos Ramón. Hay hechos que definitivamente tienen que parar. No puedo calificar, no conozco la razón, entiendo que es un evento de cohecho este caso que ha pasado acá, pero de todas maneras no puedo callarme en decir que sí ha habido unos hechos bochornosos en estos últimos días. Entonces, pues, es lamentable todo lo que está pasando. Se espera que en las próximas horas los cabildantes sean presentados ante un juez de garantías para las audiencias de legalización de su captura e imputación de cargos. A esta hora se conoce que efectivos de la policía y del CTI y de la fiscalía estarían realizando la captura de dos concejales que no se presentaron a las sesiones extras. La ciudad se encuentra totalmente conmocionada con estas capturas, de las que se conoce preliminarmente, estarían relacionadas con la elección del contralor y de la personera el año pasado. Desde Neiva, informó Gina Piragauta para CMI La Noticia.